buenos días chicos cómo están esto es vita beat mi nombre es juan pablo la idea de hoy es analizar un poco las el mercado de criptomonedas especialmente bitcoin que está acá arriba ya está está subiendo de a poquito vamos a tratar de ver cómo se hace un análisis como ahora que ya más o menos sabemos todo este tema de la de x de varias cosas vamos a tratar de ver y de encontrar alguna resistencia de poder hacer algún análisis ya un poco más formal que el que hacemos y que bueno ustedes también viéndolo podrán compartirlo o no pero bueno podrán también hacer el suyo propio básicamente en bitcoin nosotros tenemos ahora mismo tenemos direccionalidad bajista con fuerza la direccionalidad es bastante reciente fue en realidad si vemos tiene tiene direccionalidad alcistas que van cayendo esto es típico de los rangos no es muy típico este patrón para nada pero esto va tomando fuerza y yo veo que el precio sube esto me hace pensar que esto va para arriba en cuatro horas tenemos direccionalidad alcista todavía no tenemos fuerza vamos a tratar de ver la línea de tendencia que esto lleva si bien saben que yo me guío por los puntos de control de volumen que para mí no hay nada mejor que eso yo creo que podemos también hacer alguna línea que nos puede servir vamos a aprovechar para ver lo que es ahí me gusta creo que por ahí puedo andar vamos a aprovechar a ver los tipos de resistencias ya que estamos en esto la resistencia chartista de tipo chartista podríamos decir que son las líneas de tendencia las líneas de figura o sea si yo por ejemplo acá veo una cuña veo un qué sería esto sería una cuña una cuña ascendente más o menos así nos quedaría nos quedaría un banderín una cuña dependiendo el nombre que le pongan podríamos dibujarlo un poquito mejor pero básicamente la figura es esa podríamos decir que esto es una resistencia natural que tiene porque es una línea de micro tendencia dentro de esta de movimiento que está haciendo el mercado después tengo las líneas de tendencia que entre más históricas sean o sea que entre más periodos abarquen más nos va a más más fiable va a ser a mí no me gusta demasiado usarlas o sea yo no entraría en esto solo porque tocó este punto diciendo que está en la base ahora después de haberlo visto parece muy lógico pero hacerlo cuando todavía no tenemos la proyección no es lo mismo saben que a mí me gusta mucho usar la ema 55 que de hecho yo entré acá y tengo un long muy bueno abierto un long que ahora está allá arriba y yo entré por acá poniéndolo en stop loss más o menos no me acuerdo dónde pero tampoco lo puse mucho más abajo en eso también mejor un poco de un papel la suerte porque esta línea se proyectó perdón no entré acá yo entré en esto porque esta fue la caída grande que hizo ese día que estuvo cayendo así que bueno básicamente tenemos la línea de tendencia que habíamos dibujado que ahora la saque pero esa es una resistencia de tipo chartista habrá gente que le importe más habrá gente que le importe menos después tenemos una figura tenemos los topes como resistencia de la figura misma y tenemos las resistencias horizontales que son básicamente estos boxes lugares donde el precio cae y rebota o una vez que lo rompe hacia abajo cuando vuelve a subir ahora mismo es una resistencia y hace un pequeño rango aunque acá bueno bitcoin tiene una fuerza importante cuando vuelve a subir esto actúa como resistencia no como soporte acá había sido soporte acá es resistencia como verán después acá volvió a caer actuó como resistencia yo quiero creer que esto es más por la ema que por este box y ahora mismo estas mechas que están acá arriba nos están haciendo de resistencia para el movimiento ascendente de bitcoin porque voy a sacar este dibujo porque hay mucha gente que compró acá abajo como yo y acá arriba la verdad que le conviene tomar ganancias porque o sea de acá a acá tenemos una linda posición armada tenemos una posición de por ejemplo yo ahora mismo estaría en esta posición tendría seis por ciento de ganancia el stop ya lo había asumido era de un tres por ciento debería haber estado por acá más o menos y estoy en seis por ciento ganancia por el que me poste ir un poquito más a siete por ciento de ganancia depende el riesgo que cada uno maneje a mí capaz me me conviene vender acá arriba porque si esto cae yo pierdo todo o sea yo obviamente tengo el stop los aprecio entrada que de hecho ahí tengo una alarmita puesta un poquito más arriba de mi stop lo yo creo que entre 18 mil no me acuerdo si ocho mil trescientos y algo entonces yo podría vender acá arriba tranquilamente dependiendo el perfil que tenga cada inversor yo acá arriba podría vender y a otra cosa si sube sube si cae cae yo ya me aseguré acá tengo más o menos 60 70 dólares hechos me los podría guardar si podría ser ahora cuál es el problema que hay un montón de gente que entró como yo acá y acá arriba ya está en posesión de tomar ganancias y no tiene por qué asumir este riesgo de romper esta zona si ya puede tomar ganancias acá y hay gente que entró acá y está en una posición de tomar ganancias un poco peor y hay gente que entró acá y no sé qué hace haciendo trading porque la verdad es que tiene el techo acá arriba y tenés tanto para caer bueno qué sé yo cada una otra idea como quiere la cuestión es esa digamos yo tengo este este punto que me va a ser difícil de pasar si yo entré acá no tengo gran problema porque tengo todo esto de ganancias les llevo ventaja a todos los que entraron acá los que entraron por esta zona ahora mismo están en ganancias pero no en una ganancia como para subir el stop porque es corta la distancia entonces siempre hay que tener en cuenta eso el que entró abajo puede tomar ganancias arriba porque el precio le es favorable esté donde esté y de última si el precio se desploma ya tiene el stop a precio de entrada y listo no se hace problema porque total él a lo sumo empata así que bueno tengan en cuenta eso de las resistencias horizontales después hay otro tipo de resistencias que son los puntos de control de volumen que en trading view no se pueden poner salvo que tengas una cuenta premium que es bastante cara pero digamos son los lugares donde el precio más estuvo peleado por más tiempo o sea son los lugares donde más se discute el precio bitcoin tiene este es el punto de bitcoin más grande por lo menos entre más vamos ampliando entre más le vamos sumando velas más datos tiene y más histórico se hace pero bueno a veces es mejor verlo en los últimos meses en el último año en los últimos meses en el último año esta zona fue la que a bitcoin le costó romper y la que después a bitcoin quedó en rango le costó muchísimo salir de este rango de precios y se formó un punto de control muy fuerte que hasta el día de hoy fíjense que acá también hubo un montón de discusiones del precio después incluso llegó a actuar mínimamente como soporte después actuó como resistencia eso es un punto de control de volumen que ustedes no lo pueden ver acá pero yo les muestro dónde está por ejemplo en la moneda crow está en los 0,10 ahí yo había hecho un análisis de crow vamos a sacarlo en los 0,10 acá fíjense que el precio cayó pero en los 0,10 donde está esa resistencia donde se pelea el precio hizo un rango hizo un rango entonces acá esto tiene el punto de control más importante la discusión de precio más grande está acá en los 0,10 más o menos entonces hay que tener mucho ojo porque los precios que están por debajo de esa zona tienen que superar todavía la prueba más difícil el final boss tiene que superar la prueba más complicada de todas entonces por más que esto suba salvo que llegue con mucha fuerza es muy probable que rebote ahí está muy bueno a veces comprar monedas que están en su en su bueno esta no es el caso porque cayó pero digamos si esto viniera en un rango así yo sé que tengo acá el punto de control de volumen y esto hace el rango usando como base no como techo usando como base el punto de control de volumen o incluso no importa si está un poquito más abajo esto si los indicadores acompañan es tremendamente alcista y es de las mejores entradas que podemos hacer porque tenemos un piso fuertísimo y para arriba tenemos no sé si cielo abierto pero no más no más complicado a veces hay que tomar esto como si fuera un líquido digamos acá tengo aceite petróleo tengo acá y acá tengo agua entonces digamos si vamos por el camino más fácil es para arriba no quiere decir que esto no pueda caer pero es más difícil que caiga porque tiene que atravesar toda una zona de conflicto de precio que arriba no tiene igual esto como les decía solo se puede ver con una cuenta premium yo normalmente a veces les paso los lugares donde están en algunas monedas traten de marcárselos ustedes en los gráficos pídanmelo si no no hay ningún problema entonces vamos a volver a rememorar un poquito tenemos tres tipos de resistencias la resistencia chartista lo que es la base de la tendencia que sería más o menos una cosa así mucho mejor dibujado pero pues se entiende las resistencias chartistas de figura que son una cosa así en este caso esta y esta tenemos las resistencias horizontales que son los rangos donde el precio estuvo estancado que hubo mucha mucha pelea de precio y los puntos de control de volumen como nosotros no podemos ver los puntos de control de volumen lo que sí podemos hacer es scrollear hacia atrás y si bien no tengo el punto de control me puedo hacer una idea de dónde está yo sé que bitcoin tiene un punto muy fuerte en este rango de precio ¿por qué? y porque todos los rangos están acá están todos los rangos ahí vamos a entrar a otra moneda que se yo, IOTA una moneda que yo la verdad no manejo demasiado no, no IOTA scrolleamos hacia atrás ¿sí? el punto de control de IOTA muy probablemente yo tendría que entrar con mi cuenta premium pero con esta no lo puedo ver muy probablemente esté acá sin lugar a dudas está por ahí porque es el lugar donde el precio más ha hecho rango entonces si IOTA fíjense que de hecho todas las caídas que ha hecho este punto ya has resurgido al alza ¿se ve? de hecho cuando vamos debajo de ese punto esto empieza a actuar en otra forma hasta que en un momento se rompe y cuando se rompe se rompe con ganas porque si no a la larga termina rebotando fíjense que esto rompió con ganas mantuvo subió tuvo su retroceso y nos fuimos para arriba un rompe y apoya de toda la vida cayó a retestearlo volvió tuvo su retroceso y nos fuimos para arriba dando puntos de entrada por la estrategia que nosotros usamos direccionaria alcista pendiente plana nos puede servir podría ser útil como para entrar pero lo más importante es que yo tengo el punto más importante donde el precio se peleó como base entonces yo sé que para abajo tengo un piso que no es telgopor tengo un piso que es fuerte por eso yo no compro arriba porque arriba salvo que justo tenga el punto de control ahí a ver alguna moneda que esté muy arriba xrp no xrp ese fue el piso que le pasó a xrp bueno por eso yo no compro bitcoin acá porque compro acá porque no compro acá perdón porque si yo esto está atrasado ahí está me parecía que no estaba a 12.000 dólares vamos para adelante ahí está ah con razón estaba tan caído todo ahora ahí va por eso yo no compro acá bitcoin porque de acá hacia abajo yo no tengo gran cosa si podríamos decir acá tengo este rango es un rango chico porque realmente el precio no estuvo mucho tiempo ahí en realidad tengo la EMA que es lo que más me importa a mí por eso yo compré acá pero para abajo igual yo tengo una linda caída tengo de 19.400 a 18.600 son 800 dólares tengo una linda caída ahí ahora esto si puede ser una buena entrada primero porque está la EMA segundo porque tengo un rango que me dice que el precio ahí se discutió entre más se haya discutido el precio mejor sea históricamente más fuerte va a ser ese rango y más que seguramente el punto de control de volumen esté ahí ustedes verán si si usan esta herramienta el punto de control de volumen acá al costado se le forman unas cosas así donde se hace justamente un pico donde están los rangos más grandes así que bueno esta es una mini clase de resistencia una mini clase de bitcoin de la de la actualidad de bitcoin la verdad es que yo dije poco pero tampoco tengo mucho para decir estamos en un momento de indecisión muy grande no tenemos fuerza en una hora tenemos fuerza pero la verdad es que parece que no está demasiado afianzada tenemos absorción por la parte baja eso es importante porque por la parte alta si bien hay absorción es mínima y es casi en los puntos es normal que acá la gente tome ganancias por lo que les decía antes acá abajo cada vez que ha caído la presión lo ha hecho subir por lo que hace pensar que el precio no debería caer demasiado ¿por qué? bitcoin igual toma fuerza en 15 minutos y cae mil dólares si quiere pero bueno no tenemos fuerza tenemos absorción por la parte baja hace pensar que realmente esto no va a caer dos mil dólares en una noche de todas formas siempre hay que proteger el capital siempre hay que tener en cuenta que esto es especulación que nadie sabe nosotros no movemos el mercado así que hay que tener en cuenta que todo puede pasar aunque siempre las probabilidades son más altas de una cosa que de otra para cerrar ethereum la verdad es que no analizo monedas porque a ver el patrón de bitcoin que es caída caída, subida, caída, subida ethereum caída, subida, caída, subida litecoin caída, subida, caída y no subió no, silica está distinto caída subida no, perdón subida, caída y no sé y esto está ahí afianzadísimo me gusta silica parece interesante lo pasé al grupo hace poquito ren ren también está distinto subida subida caída, subida realmente está interesante para comprar ren direccionalidad alcista fuerza en la de x pero si bitcoin se cae un poco con que se caiga un poquito hasta acá nomás ren mínimo va a retroceder a la media como mínimo vamos a ver cuánto aguanta me gusta esta absorción que tiene yo había pasado que que tuvo una caída ahora recuperó me gusta me gusta en ese precio también para comprar tenemos direccionalidad alcista no tenemos fuerza pero la verdad es que no tenemos fuerza en bitcoin vamos a tener en key me gusta esto para comprar key tiene como verán un rango muy importante de base lo que me gusta así que aparte es de estas explosiones que son enormes realmente esto debe ser 40% o más así que la verdad es otra moneda que a mí me gusta bueno y para cerrar vamos a ver bnb que también me habían preguntado a mí bnb me gusta en 4 horas pero en el semanal no me gusta bnb me parece que necesito una corrección va a volver a los 29 probablemente 28 quizás si no es un poquito más acá estamos tomando direccionalidad alcista no tenemos fuerza si bitcoin levanta va a levantar bnb pero yo por como lo veo esto va a ser un rango un poco más si bitcoin no explota y caerá o subirá con bitcoin pero porque la arrastran no porque la moneda tenga ese movimiento así que bueno esto es bit a bit mi nombre es Juan Pablo muchísimas gracias